La verdad es que desde el principio siempre he estado muy acostumbrado al uso de Bash como mi intérprete de comandos, como mi Shell y la verdad siempre he sido bastante reacio al tema de cambiar de Shell porque actualmente es lo que utilizo en el trabajo y claro, mayoritariamente me refiero y claro, cambiar de Shell no me resulta del todo atractivo porque yo prefiero manejar una y dominarla lo máximo que pueda sin embargo, siempre me ha llamado la atención todo este movimiento que hay hacia ZSH hacia esta Shell que la tratan de tan productiva y tanto es así que hace ya algún tiempo que vengo rumiando la posibilidad de darle una oportunidad probablemente te diga esto y ya le haya dado una oportunidad en el pasado porque sí que recuerdo perfectamente que en un momento concreto probé FISH que es otro intérprete de comandos lo que pasa es que no me atrajo, no me dio lo que yo necesitaba en ese momento y actualmente estoy trabajando con Bash y lo tengo integrado con un framework que se llama OhMyBash no, que se llama BASIT, no OhMyMash que es muy similar al de ZSH al OhMyZSH vaya, básicamente tiene lo mismo por eso nunca me he planteado cambiar a ZSH porque prácticamente ahora mismo con lo que tengo con BASIT tengo más que suficiente pero bueno, la cuestión es que le he estado dando muchas vueltas y claro, todo esto me ha llevado pues a invitar a alguien al podcast para que cuente un poco esto de ZSH de qué va y que cuente también su experiencia no solamente sobre ZSH sino sobre un poco cómo ha llegado el mundo Linux y todo este tipo de cosas que pues me gusta acercarlas para que no solamente yo sea el que te cuente las historietas que otras personas pues te cuenten su experiencia y sobre todo pues las herramientas que debes utilizar así que sin más te dejo con esta nueva entrevista a ver si te gusta y la disfrutas tanto como la disfruté yo Soy Lorenzo y esto es Atareado.es este es el episodio número 266 un podcast sobre Linux y Open Source aquí descubrirás cómo tener o cómo disfrutar del mejor entorno de escritorio hasta cómo montar un servidor web, un proxy verso, una base de datos vamos, cualquier cosa que quieres hacer con Linux seguro, seguro que la encontrarás aquí bueno, sin más dilación te dejo aquí con la charla que tuve con Iván para que tú también la puedas disfrutar tanto como la disfrute yo bueno Iván, lo primero que quería hacer era agradecerte tu colaboración para participar en el podcast porque para mí es muy importante y lo siguiente la segunda, bueno la segunda la primera pregunta que quiero hacerte es ¿quién eres? y ¿a qué te dedicas? y cuenta hasta donde puedas o hasta donde quieras, vaya vale, hola Lorenzo y nada, muchas gracias a ti también por invitarme y invitarme a tu podcast bueno, pues yo soy programador desde hace ya unos 20 años más o menos año arriba, año abajo y bueno, bueno, eso me dedico desde todos los años he trabajado en varios lenguajes y Solvesic, en C++ en Java y ahora casi todo lo que hago es en Python y bueno, y como freelance que también hago alguna cosilla normalmente en PHP bajo una web y nada, bueno, a eso me dedico y no sé qué más contarte de trabajo bueno, estoy en una empresa ahora mismo que bueno, hace cositas de inteligencia artificial aunque bueno, yo estoy más en la parte de desarrollo que en esa parte de inteligencia artificial pero bueno, ahí estamos Lo siguiente que quería preguntarte es un poco como pregunta todo el mundo es ¿cuál es tu sistema operativo? tanto desde el punto de vista personal como del profesional y un poco ¿por qué? o sea, ¿dónde hayas podido elegir? porque como bien sabes no puedes elegir siempre ¿dónde hayas podido elegir? ¿por qué has elegido el que has elegido? vale, bueno, ahora mismo tengo Linux tanto en el trabajo como en casa en casa lo elegí ya hace muchos años o sea usando Linux como tal como sistema operativo principal puede que desde el 2005-2006 yo en el 2005 entré en una empresa yo ya unos años ya trabajando en temas más pero sobre todo en entornos Windows aplicaciones para Windows y entonces cambié una empresa que ya era para sistemas Unis entonces claro yo en Unis en casa no iba a tener pero dije bueno me voy a poner un Linux que es así bastante parecido y bueno para algunas cosas me puede valer lo había probado ya alguna vez antes pero no había metido bien de lleno y ahí ya pues empecé con Ubuntu y dije joder pues esto ya es un sistema perfecto para mí y nada a partir de entonces en casa siempre he tenido durante muchos años tuve pues eso un arranque dual con Windows y Linux pero ya desde 7-8 años en equipos míos o sea mi mujer sí y tal pero en el mío no solo hay solo hay Linux sin sistema Windows sin arranque dual y en el trabajo estuve unos años desde 2013 tuve una empresa con un antiguo compañero y ahí bueno como el trabajo el horario de trabajo era el mismo de la empresa pues tenía Linux y luego ya desde hace dos años también trabajo para otra empresa por cuenta ajena y ahí me dieron un portátil me dijeron vino con un Windows pero tú ponte lo que quieras el ordenador es para ti como tú más como te sientas trabajando ponte ponte lo que veas y nada ahí estoy también con un Linux normalmente utilizo Linux Mint ahora miro o he trabajado he usado varias distribuciones pero bueno ahora estoy con Linux Mint muy a gusto y bueno también estoy empezando a probar un poquito por el lado de Arch probé en el personal instalar Arch y eso lo que pasa que cuesta un poco dejarlo fino fino y me he ido un poquito algo más suave y me he pasado a Manjaro que está también más a Linux pero es más es menos hardcore es más más amigable para el usuario y bueno como tenés ya todo con las que tienes que montar todo todo tú pues hay cosas que cuestan y no saco tanto tiempo para dejarlo fino entonces bueno la quité lo he separado todo tiempo más adelante y ahora estoy probando Manjaro y la verdad es que también bastante contento y respecto a la distribución bueno respecto a la distribución no la distribución ya has dicho que ahora estás utilizando Manjaro el entorno de escritorio por cual te has decantado pues cuando estaba con Linux Mint usaba Cinnamon menos bueno a partir de este otoño empecé a usar también el Manjaro y también o sea en el trabajo mantengo Linux Mint por ahí voy a seguir con Linux Mint porque bueno casi todos los servidores que tenemos son tienen Ubuntu Server y bueno ya que Linux Mint es derivado Ubuntu y tal pues prefiero mantenerla así por bueno por guardar un poco de homogeneidad entre una cosa y otra y en el personal también bueno te he dicho con Manjaro y en ambos esto ahora ha puesto desde otoño tengo un servidor bueno servidor perdón un monitor más grande tengo me pusieron uno de 32 pulgadas y claro está muy bien pero me pasé ya a i3 y ahora estoy con BSPWM perdón sí joder con los nombres sí y muy bien porque sobre todo con ese tipo de pantallas está muy bien el poder partirme la pantalla 3 o 4 y tener pues en una mejor el navegador en otra el editor de código y en otra yo que sé la documentación y en vez de tener un monitor es con uno solo así grande y la verdad es que ha sido un descubrimiento y bien ya te digo llevaré dos o tres meses con estos con estos escritorios y muy bien yo te quería preguntar porque claro ahora ahora que dices el tema yo por ejemplo ahora estoy utilizando dos monitores y luego el monitor del portátil yo entiendo que tú utilizas un solo monitor y el monitor del portátil no ahora ya solo ahora ni el de portátil antes si tenía uno de 24 pulgadas y el de portátil uno al lado del otro y bien ahora es con el 32 el de portátil es raro que lo tenga cuando lo tengo mejor alguna vez es porque a lo mejor tengo una videollamada o algo y me dejo la videollamada la del portátil y en el otro sigo haciendo cosa normal pero si no lo hace con el de con el de 32 solo me apaño bien te apañas tengo un compañero que cogí uno de 42 que ya es él dice eso es como tiene cuatro monitores me lo parto en cuatro y tan feliz y vaya no sé ya si será demasiado grande pero bueno pero es que 42 y a qué distancia se lo pone pues es una distancia vamos yo le he visto nos hizo una foto del escritor y tal o sea normal como lo tendrías uno de 24 sí sí y bueno y dice que muy bien que ya se está acostumbrando que se le hace pequeño digo bueno no sé joder pequeño bueno que luego te acostumbras yo con el de 32 al principio pues claro dices ahí va pero luego ya te vas a acostumbrar entonces a él y tampoco me parece tan grande y no sé es práctico o sea yo si te pueda y esté pensando también de monitor y quieras algo así yo le aconsejo que tampoco es tampoco es para tanto o sea yo ahí bueno claro tampoco tampoco te puedo decir porque no he tenido ni uno de 32 ni uno de 42 o sea yo ahora mismo estoy con dos de 24 y con dos de 24 eso de poder de poder elegir la pantalla bueno perdón el monitor el escritorio y me resulta muy cómodo me resulta muy cómodo sí bueno pero yo al final claro es que luego cada uno se busca sus formas de trabajar y con lo que esté más cómodo yo estuve pensando cuando tenía uno de 24 y dije pues pongo otro de 24 mi idea era poner uno de 24 en vertical y mantener otro horizontal y sobre todo pues ajo tener el de horizontal partido en dos y ajo con documentación y el navegador en otra o el correo y un navegador y luego en el otro más la parte de de trabajar y apoyándome también con el portátil y así con tres me veo bien y luego bueno salió mi compañero pues eso que empecé a coger el de 42 y ya empecé a mirar digo pues ajo uno de 32 y tal y pues esto el tema de los trailingües y los manager y eso pues a lo mejor si pues eso y la misma pantalla está así grande me la parto me es más más cómodo que les tener sabes varios monitores y girando la cabeza hacia todos al final esto lo tienen más en un golpe de vista y no sé pero ya te digo yo me he acostumbrado así para mí es bastante cómodo y ya cada uno no sé pues tú estás con tres y te las ajo te vas al de 32 y no te no te apañas a tú a como estás acostumbrado a trabajar también puede ser bueno no sé porque al final nos autoconvencemos de que la solución que tenemos ahora mismo es la mejor de todas claro bueno eso sí eso eso nos pasa a todos pero bueno yo te digo que que bien que tenía un poquito de recelos fui a alguna tienda a ver cómo era bonito de 32 y tal y bueno la tele que tengo en el salón es de 32 pulgadas lo que pasa es claro es una tele que tiene no sé a lo mejor 10 años o lo que sean claro tiene unos marcos este monitor no tiene apenas marcos entonces aunque tenga el mismo tamaño de pantalla parece mucho más pequeño y bueno yo te digo a mí me está me está gustando la experiencia otra pregunta porque claro ahora a raíz de que estamos utilizando el mismo gestor de ventanas el BSPUWM ¿cómo ha sido la evolución? o sea ¿cómo ha sido partir de un entorno de escritorio habitual a llegar a un gestor de ventanas de tipo mosaico? pues bueno te cuento antes de cambiar estaba con Linux Mint y bueno vi que tenía un saltajo de tejado de tejado perdón de teclado que hacía un poco parecido a esto al final pues podías mover una ventana y que te ocupara solo la mitad de un lado o una cuarta parte una de las esquinas y empecé unos días así y vi que me resultaba cómodo el trabajar pues eso con la parte de la dividida en dos o en tres entonces bueno te había oído a ti alguna vez en podcast y y Ángel creo de Yugi que hablaba de i3 y de de Qtile y tal pues empecé a mirar un poco vi algunos vídeos y bueno sobre todo me costó pues entender un poquito la parte de configuración claro pues te has acostumbrado a un a un cinamón a un a un genón que pues lo configuras todo a base de de ratón prácticamente y cuando te tienes que meter aquí y ver pues cada uno que tiene su configuración con sus atajos de teclados que lograr veces un montón porque claro te montas el entorno a tu medida exacta como tú lo quieres y bueno me costó un poquito sobre todo ir aprendiéndome todos los atajos de teclados y lo haciendo porque al final claro pues empiezas a mirar partes de una configuración que copias por ahí de alguien pero hay cosas que no te convencen porque estás acostumbrado más a toda otra cosa lo que sé el tema de cerrar una ventana llevo 20 años cerrándola con al C4 y a mí que me pusieran un Windows y por decir algo que no recuerdo pues me partió un poco porque tienes que cambiar mucho es una manía que tienes de 20 años cambiar la hora de repente pero pero bien bien ya te digo o sea lo que me costó es un poquito acostumbrarme a cómo iba el tema de la configuración pero bueno cuando empiezas a trastear un poco bien ya te digo empecé con i3 de i3 la verdad es que bien contento lo podría usar bueno lo tengo instalado ahora mismo o sea con hacer un lockout y volver a alogarme lo tendría funcionando tal cual igual porque lo tengo también con la Polibar y o sea cambiaría poco cambiaría lo que no me gusta de i3 es que a la hora de pues eso yo normalmente muchas veces tengo la mitad izquierda con una ventana que suele ser el IDE o el editor de texto que esté en ese momento y luego la otra mitad la tengo partida su vez en dos con una ventana o sea una ventana arriba y otra abajo entonces claro en i3 tú normalmente tienes o que te parte en vertical o en horizontal no sé si yo por lo menos no vi ninguna forma que hiciera como BSPWM que cada vez te va alternando primero te parte en vertical luego te parte en horizontal luego te parte en vertical y así entonces por eso me cambié luego a BSPWM porque al final luego lo estoy usando tengo los mismos atajos en todos en los dos uso las mismas cosas ya te digo tengo la Polibar en los dos o sea al final luego a mí es un poquito transparente que se llame i3 o BSPWM o sea lo que me cambia es eso a la hora de gestionar las ventanas y en ese punto solo claro luego una vez ya abordado la parte del gestor de ventanas respecto al tema de otras aplicaciones y herramientas que utilizas habitualmente por ejemplo lo que es ofimática edición multimedia y eso vaya que parte utilizas o no utilizas nada bueno uso no sé déjame pensar es que uso bastante casi todo lo que siempre estoy cacharreando entonces cuando quiero ver algo más de consumo de ocio y eso pues no sé ya tengo la tele o el móvil o la tablet entonces casi todo lo que tengo pues son pues eso que si el PyChart para Python que si el Visual Studio Code para eso los navegadores telegram o primática bueno uso pero por ejemplo en el trabajo trabajamos con con la perdón lo diré con Google con Google Drive etcétera con Google 2 con Google 6 etcétera entonces ahí no lo uso apenas si tengo libre office pero apenas lo uso puedo tener un VLC por si tengo que abrir algún vídeo de alguna cosa pero básicamente o sea en el equipo de cuando he instalado Manjaro que he instalado hace una semana o dos es que apenas he instalado aplicaciones o sea instalé libre office porque coge la distribución que viene más pelada y alguna aplicación de las que uso a diario pues ya te digo pues si instale Visual Studio Code instale el Chrome instale con Firefox ya venía Firefox es mi navegador de cabecera pero bueno para algunas cosas utilizo Cross o toda alguna de trabajo y es que no instale es que no voy a instale casi nada o sea quito cosas así ya te digo más de trabajo de cacharrear no no tengo mucho más y respecto a editores de código has dicho PyCharm y Visual Studio Code sí y alguna más bueno si utilizo BIM pero no como pues lo supo muchas veces estoy en la terminal pues abajo si quiero ver un fichero o cambiar cuatro cosas de un fichero no me abro un Visual Studio Code unidad pues hago BIM y ya está en los servidores siempre trabajamos con BIM y así no tengo no porque no algunas para PHP he probado este también de Intel DJ que tiene PHP Store pero bueno no tiene deducción de comunidad y tal pues al final te lo deja probar creo que es un mes o así que la verdad que está muy bien el S y si se medicara diario con PHP pues seguramente lo pagaría bien bien a gusto porque es un editor que te que te hace más productivo realmente pero no ya te digo PyCharm o sea trabajo con Python y si trabajamos todos con él y para que sea algo estándar para todos y pero bueno también hacemos alguna cosita de Front y eso y ahí siempre tengo el Visual Studio Code y ya te digo nada más para para esas cosas sí yo básicamente es un poco como cuentas tú yo por ejemplo para PHP lo que hacemos en PHP lo hago siempre en Visual Studio Code y para el tema de Java lo que hacemos en Java lo hago en este de IntelliG en IDEA y la parte de Python pues hay veces que en Visual Studio Code o en PyCharm depende de las de las ganas o últimamente más en PyCharm pero porque básicamente son todo tema de scripting y cosas de esas entonces tampoco si nosotros bueno es que lo usamos Python para todo y a veces he hablado de alguna cosa en pero por lo mejor estoy viendo no sé estoy haciendo una cosa y digo oiga tengo que hacer esto que le hacía igual en este otro programa y por no estar abriendo otro proyecto en PyCharm pues me voy directamente a abrir porque sé que es el fichero fuente de este proyecto pues me abro ese fichero y me lo hago directamente en Visual Studio Code y por qué mejor ya lo tengo abierto con otro fichero o lo que sea ya sabes y por no estar abriendo otro proyecto en PyCharm pero vamos sí básicamente igual y luego respecto al tema de las contraseñas eso cómo llevas esa pelea básica de todos los días pues hombre algunas las tengo memorizadas sobre las más comunes y tal y eso pero bueno uso ahora desde un tiempo uso VidGuard que la verdad que está bastante bien o sea con la versión gratuita me da de me sobra y me basta y muy bien porque como lo tengo en todo el navegador lo tengo en el móvil y tal y con eso trabajo y la parte de sugerir contraseñas eso es súper práctica aunque ahora las últimas versiones de Facebook ya me empiezan también a sugerir no sé si lo has visto y alguna vez me he ido a registrar en alguna página y cuando voy a meter contraseña me dice ¿quiere usar esta contraseña? y te da una contraseña está súper larga con todo tipo de variaciones muy buena contraseña y una vez lo probé y le das y directamente te la guarda en el gestor de contraseñas del propio Firefox que bueno que lo ha dejado un poco de usar a favor de VidGuard pero que bueno que también está me pareció buena buen cambio que estaban haciendo eso claro a mí claro a mí me pasa lo mismo que a ti a mí me gustó me pareció interesante el inconveniente es que yo vengo utilizando o sea Firefox en ¿cómo se llama? en mi escritorio siempre a veces utilizo Chrome para alguna cosa concreta pero puntualmente pero en el escritorio normalmente siempre es Firefox y en el trabajo ¿cómo se llama? el navegador por defecto es Chrome claro ahí el problema es cómo lidias con el tema de las contraseñas cómo las pasas de un sitio a otro entonces como VidGuard está en todos los sitios sí, sí es que pues eso es muy cómodo te instalas el plugin y al final pues eso tienes todas las contas sincronizadas en todos los sitios que eso está me dio una temporada por probar Brave en el móvil y claro pues con VidGuard pues bien tengo la aplicación en el móvil cuando me piden una contraseña pues que me la la cojo de VidGuard y perfecto funciona muy bien un poco más fallado y genial y luego respecto a copias de seguridad bueno ahí soy muy clásico con R-Sync siempre empecé con un front de R-Sync que es G-R-Sync y y nada luego ya pues como al final eso te genera un comando de R-Sync me lo copié luego lo he ido tuneando con el tiempo para pues omíteme este directorio que no me interesa y cosas así y al final lo que tengo tanto el del trabajo como el del personal saco copias a unos discos y fuera las tengo programadas lo dijo están conectados a una Raspberry y cada día a su hora se hacen su copia y fuera y no me complico mucho y evidentemente control de versiones sí eso siempre en el trabajo tenemos G-Lab y bueno yo en el personal tengo un servidor con bueno en Raspberry tengo montado un GTA y todo lo que hago ahí lo voy metiendo ahí porque siempre viene bien sí 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 y luego respecto a otras herramientas como puede ser Jenkins Gira y este tipo de cosas ¿es en el trabajo normal o no? sí en el trabajo sí si usamos Jenkins usamos Sonar para temas de calidad de código y G-Lab y poco más bueno para el tema de gestión de tareas usamos Asana pero bueno no tanto como quise pero bueno sí se usa unos más otros menos y sí esas son básicamente las herramientas que tenemos y luego a nivel personal bueno uso G-Lab y ya está o sea lo de a Jenkins y esos temas ya no no necesito tanta sí claro yo a nivel personal es Git GitHub o GitLab dependiendo de las circunstancias sí alguna cosilla tengo más en algún repo privado en GitLab pero bueno porque a lo mejor necesito alguna cosa que esté más sobre todo si estoy fuera de casa y tal y quiero lo anulante con los repos que tengo aquí en GTA bueno con los repos que tengo aquí en GTA trabajo y luego respecto al tema del terminal porque un poco tu la idea era hablar sobre tu línea de comandos sobre tu shell pero antes es cuál es el terminal que estás utilizando ahora por defecto el emulador vaya sí sí ahora uso bueno ahora hace bastante uso Terminator tengo pendiente cuando escribiste que son los temas de Kitty pues lo tengo ahí lo tengo ahí en la recámara para echarle una probada a ver qué tal pero bueno sí trabajo tampoco hago o sea estoy muy acostumbrado ya a Terminator y bueno sí al final cada uno nos acostumbramos a uno y por qué por qué tu elección sobre Terminator pues yo no antes usaba el que venía por defecto en el sistema sin mayor complicación y pues en algún lado leí algo o en algún podcast escuché a alguien no recuerdo bien de dónde vino alguien pues habló y tal entonces empecé a hablar pues mira es que pues que al final era como un poco como hay como si es este que bueno hace lo mismo que al final puedes hacer multipesar terminales vale ponerme uno al lado del otro en la misma ventana termos termos esos no me salía perdón lo que pasa bueno termos lo he probado también y lo que pasa ya me he hecho a los atajos de Terminator y termos tiene más cosillas sobre todo el tema de poder guardar sesiones y tal pero bueno aparte de eso pues lo vi y dije bueno pues a veces que estoy trabajando con los otros servidores pues me viene bien el poder tener los tres y poder escribir los tres a la vez y cosas de esas y le he hecho una probada y dije ah pues mira pues sí pues bien y nada y me quedé con él después de eso lo he llegado a probar y uno otro más a fondo y nada y me he quedado con él sí al final nos vamos acostumbrando nos vamos haciendo nuestras herramientas yo creo que sobre todo es el tema de los atajos de teclado sí sí es que claro tú claro tú hablas de Kitty y ojo es que tiene unas cosas que son la leche o sea esto lo tengo que probar en algún momento pero te va dando pereza me tengo que poner tengo que aprenderlo tengo que cambiar la forma de que hago esto y lo otro y tal digo ojo si es que tengo aquí una pues no sé cómo lo llama ahí lo voy a abrir un momento bueno la cuestión es que yo por ejemplo hay tres servidores ahora ya no pero duro un tiempo que muchas veces tiene que abrir los tres a la vez y hacer lo mismo en los tres pero que no siempre era lo mismo pero que cuando luego iban a entrar entonces tenía una una historieta no creo que se llama bueno yo al final le doy aquí un atajotetado me abre como una especie de perfil y entonces me abre los tres servidores ya la exposición que le puse con un color de letra para saber que estoy tocando esos servidores y tal automáticamente se tiene que estar haciendo si se ha checado uno de ellos y pues es típico sí ya seguramente me lo hacen muchos otros pero bueno yo como el primero que lo vi que lo hice que era con este pues ahí me he quedado sí sí al final es un poco ir yo creo que lo más importante es personalizar la herramienta que estés o personalizarla o simplemente conocerla porque yo lo que he comentado en más de una ocasión hay quien utiliza Microsoft Word por decirte una herramienta como si fuera una máquina de escribir no conoce ninguna tacota de teclado no conoce absolutamente nada con lo cual podía hacer eso mismo con cualquier otra herramienta y luego claro la siguiente es el tema de la línea de comandos porque esta es la gran curiosidad que tengo yo tú utilizabas ZSH ¿qué es ZSH? vale pues ZSH es otra SEL más como no pueda ser que tenemos todos o casi todos bueno yo la tengo lo que pasa que bueno yo cuando hablo mi terminal directamente me abre con ZSH y es una SEL igual tú ahora empiezas a usar ZSH y lo puedes usar igual que BAS no vas a tener ningún cambio vas a tener algunos añadidos que te facilitan un poco la vida en entender habrá quien pueda ver sin ellos por a quien no les haga falta entonces al final es eso y bueno ZSH como tal para mí me ofrece cosas que no me ofrece BAS pero además luego tienes los frameworks que se llaman de ZSH que yo en concreto uso OMA y ZSH que te proporcionan unos temas que un tema es cambiar el PROM de la SEL y luego una serie de plugins muchos plugins para elegir para el que más te guste y el que más necesites que también te ayudan en ciertas tareas con la terminal entonces al final pues igual yo probé CTSH porque lo vi en algún sitio alguien que hablaba bien de él y tal le eché una leída vi que realmente tenía cositas que me aportaban algo a mi flujo de trabajo de día a día y nada me puse a probarlo y bueno no sé si quieres te cuento un poquito las cosas que te puede ofrecer sí sí qué características qué características te ofrece ZSH bueno no te voy a decir que me las compare con BAS porque eso es cada uno que se hace otro trabajo pero creo que es una buena forma de no sé de explicar qué ofrece por ejemplo tú en BAS si estás en en la línea de comandos entras y tú le das la fecha de arriba y te sale el último comando que has ejecutado y si le das otra vez el anterior el anterior sucesivamente ZSH te hace lo mismo pero además si yo por ejemplo en el de esta línea blanco tecleo CD le doy arriba me busca el anterior comando que empieza igual o sea si el anterior comando era un LS y el anterior no CD pues me va a ir a CD y así sucesivamente o sea y si es que tecleo más pues efectivamente va a buscar con lo que coincida por lo tanto si yo lo que estoy buscando es el CD que metí hace 5 líneas hace 5 ejecuciones y que no me acuerdo o no lo quiero teclear y tal pues así sería una forma más rápida de acceder a él ¿qué más cositas? por ejemplo yo hago un CD barra H barra I barra M y le doy al tabulador y me lo rellena como barra Home barra Iban barra Música ¿vale? entonces haciendo tecleando 6 teclas pues me hace un autocompletado una ruta completa por ejemplo a ver a ver ¿cómo está el asunto? ¿solamente pones la primera letra? sí yo por ejemplo barra la primera letra de Home barra la primera barra de I barra la primera letra de M y además que si yo tengo música con mayúscula y la pongo en minúscula también me lo pilla y le doy al tabulador y directamente me rellena Home barra Home barra Iban barra Música ah muy bien entonces bueno pues ese tipo de cositas te ayudan te ayudan bastante bueno luego es totalmente compatible con scripts de BAS y no sé qué más sí esa era una de las preguntas que te quería hacer precisamente el tema de la compatibilidad de hacerte tus scripts porque al final cuando pasas tanto tiempo como pasamos habitualmente en el terminal pues te terminas por crearte tus propios scripts para hacerte las cosas más sencillas o para hacerlas más fáciles o para simplemente automatizarlas claro a mí lo que me da miedo de cambiar de una SEL a otra de cambiar de BAS que utilizo habitualmente a ZSH es precisamente eso que los scripts que con tanto cariño he hecho durante los últimos 15 años o 20 años que de repente no me valgan para nada hombre ellos en la documentación dicen que son totalmente compatibles yo no sé si es al 100% yo los que tengo y he probado o sea yo los probé en mi equipo por ejemplo son algunos scripts para el servidor yo los probé en mi equipo con ZSH y funciona no he tenido ningún problema con ninguno funciona exactamente igual cuando lo llevo el servidor funciona exactamente lo mismo ZSH creo que en el nivel de scripts añade algunas cosas bueno y una vez que había un script en ZSH que hacía un levantado un servidor web solo en en script sin llamar a ningún otro no me puse a mirarlo como estaba hecho pero bueno me quedé un poco con dudas de si era verdad o no y no lo llegué a probar pero bueno o sea que por ese lado no tengas en teoría no debería tener ningún miedo yo no sé si al 100% si va a haber alguna cosa por ahí o sea de hecho incluso la línea con la que se empieza a escribir la almohadilla almiración barra bimbas o etc igual le vale igual a ZSH no va a decir ay que es bas no ejecuta lo interpreta como que es un shell script y que lo tiene que ejecutar y lo ejecuta tal cual y luego lo otro que has comentado es el tema del framework que estás utilizando el omaz myzsh yo lo conozco pero por porque estoy utilizando uno similar para bas que no recuerdo ahora si es o mybash exactamente o una cosa así que realmente aporta o myzsh a tu flujo de trabajo pues por un lado me aprece todavía más más cosas que me hace todavía más productivo o sea ya de serie bueno para empezar hay muchos frameworks para ZSH no sé yo una vez me puse a mirar y había una lista como de 20 o más no sé los habrá mejores o los habrá peores yo este es el primero que probé y la verdad que está bastante bien estuve mirando otro que se llamaba antigen y bueno al final debe estar bueno los plugins y todo eso de usar los de omaz zsh lo único que lo que vi que funcionaba un poco como ahí no me sale ahora el gestor de plugins de bin bundre ¿no? perdón funciona un poco parecido al final tú en el fichero de configuración le pones los plugins que sea y cpssh cuando te lo instalas te trae todos y el otro se lo va bajando y se lo va instalando incluso debe instalar algunos que estén en repos externos que no sean de propósito entonces bueno esperamos que hay una esto es ya te digo yo estuve mirando una vez y había mucho mucho no sé si algo lo sabrá que sea mejor el gmail mcth perdón mejor que mcth o no o no lo sé pero bueno yo subo este y me va muy bien instalarlo es muy sencillo porque tú te vas a su página de yhub a la documentación y es una línea es un curve que te ejecuta se baja un script y te lo ejecuta y básicamente lo que hace es se baja un repos de yit y creo que comprueba si tienes instalado zsh que bueno que se instala en otras restricciones no sé pero en cualquier derivada de Ubuntu es un aparte instala zsh y ya está se instala se instala lo que pasa tú seguirías trabajando con bash para si quieres arrancarlo pues zsh como para arrancarla y si quieres que sea por defecto no recuerdo la instrucción pero bueno en el caso de mcthsh te lo al instalarlo te reconoce si lo tienes como por defecto o no y si no lo tienes te pregunta y si dices que sí te ejecuta y la instrucción te pedirá tu tu clave de sudo porque tienes un es necesario los el acceso como administrador y ya está y ahora los tendrías instalado ¿y qué te ofrece? pues por un lado te ofrece más comandos o sea más cosas que te hacen la vida más fácil así por defecto que ahora os comento algunas luego te ofrece los temas que al fin y al cabo es el cómo quieres ver el pron de de tu terminal pues si quieres que pues te puedes sacar información si estás en un directorio con un repodis pues te saca información de qué rama está si tienes archivos sin sin hacer cómics etcétera o bueno te ponga la fecha la hora mucha información te puedes sacar y luego los plugins que los plugins son pues ampliar funcionales de láser pues tener pues lo que sé el de ad no perdón el de apt-get ¿vale? ¿y qué te hace este plugin? pues aparte de añadirte un completado un auto completado muy chulo para apt-get pues te pone una serie de muchos alias ¿vale? por ejemplo yo si quiero instalar algo yo no pongo sudo apt-get install zsh yo pongo a de apt g de get y una i le pongo el nombre del paquete y el ya me hace todo lo demás ese tipo de cosas ¿no? o pues tienes uno para docker y lo mismo directamente al ponerse plugin pues te te añade el auto completado para docker pues si tú pones un docker haces tabulación y pues te vas a ir por docker ps docker imágenes docker volúmenes etcétera y aparte bueno pues otros alias pues yo lo sé si quieres hacer un para docker es que no va a cobrar los alias hay uno por ejemplo que yo solo que lo tengo puesto que si tú ejecutas un comando que hay un alias para ese comando la vas a ejecutar el comando te va a decir a qué alias corresponde entonces si instalas un plugin que te trae 50 alias no te lo vas a estudiar todos pero si tienes este otro que según vas haciendo comandos te va diciendo qué alias corresponde pues el comando que hagas 5 veces te lo vas a acabar aprendiendo o si lo haces 10 o 20 pues más fácil que te lo aprendas y bueno y luego aparte pues como tal los mi CCTH pues llevo otras llevo otras otras cosas por ejemplo alto completado le doy igual mayúsculas que minúsculas entonces un CD de un directorio que empieza por mayúsculas y lo pones con minúsculas te lo va a reconocer igual o si o ni siquiera que empiece o sea yo hago CD quiero buscar un directorio que por dentro tiene una palabra que es ya que sé control pero es ya que sé list control pero yo pongo no me acuerdo que era list o si era otra cosa yo pongo CD espacio control le doy al tabulador y me reconoce todos los directorios que tengan en algún punto del nombre la palabra control yo que sé pues tiene un comando que se llama tech que lo que te hace es un m dice es decir para crear directorios la diferencia que tiene con mkdir es que tú te hace el directorio y te hace el CD dentro del directorio tú quieres hacer un directorio que se llame casa y te hace stake casa y te hace el mkdir casa y el CD casa en vez de hacer los comandos por hacer ya que sé para hacer un CD punto punto yo hago le doy punto punto a secas y si quiero bajar los directorios pues hago punto 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 el sudo no hago sudo nunca hago un guión bajo y el llamado al final muchos son alias pero bueno que son cómodos si quiere ir al directory home pues pongo el la vigorilla no recuerdo como se llama el símbolo de la ñ y directamente sin hacer CD o sea solo pongo ese y me lo hago ese tipo de ese tipo de de cosas es lo que es lo que tiene y bueno ya te digo y Plumis tiene pues igual centenares no lo sé tiene un montón es que es es para echarte dos días alertelos todos a ver lo que tienen y a ver qué conviene más eso me da mucho miedo eso me da mucho miedo ya hombre hay muchos que son ya hay muchos muchos son de lenguajes de programación tienes el de Python el de PHP el de Ruby el de RAS el de Go el de bueno yo que sé el de Python pues tienes varios pues tienes el propio de Python el de que pues yo por ejemplo en el trabajo usamos Python para los entornos virtuales pues tienes uno que te hace la la autocompletado pero yo si entro en un directorio con que tengo un proyecto con Python pues directamente me carga el entorno y ya está no tengo que estar yo cargándolo a mano ese tipo de cositas que son una tontería pero cuando no las tienes las echas un montón de menos porque te hacen la vida un poquito más fácil claro es que cuando lo haces una sola vez al día no tiene problema cuando lo haces 40 veces claro claro yo un poquito acabamos antes pues esto del Python pues yo en mi entorno local pues ya está yo sé cuando tengo un directorio lo tengo luego cuando viene un servidor pues no lo tengo claro entonces pues hago lo mismo como si me lo hubiera hecho entonces no estoy en el entorno y me doy cuenta que lo tengo que cargar a mano pero bueno que yo recomiendo probarlo por lo menos el ZSH como tal tú lo instalas y no tiene que tenerlo por efecto lo arrancas con ZSH y lo pruebas ya está cuando salgas cuando des control de vas a volver a a paz de toda la vida y ya está y luego ya lo de una ZSH ya te digo estarlo lo es un minuto y te va a crear un fichero te crea como en base un fichero como en base RC más que se llama ZSH RC y ya está y tiene lo mismo tiene una variable para los temas para el tema que quieres y otra para los plugins que es una lista que va entre paréntesis y vas poniendo todos los que quieras y ya está tiene bueno depende de algunos plugins tiene también por ejemplo tengo uno que cuando ejecutas un comando que te ha dado no sé cuánto tengo configurado se puede configurar con el entorno creo que cuando se suma 10 segundos pues lo que hace es que cuando termina el comando me dice el tiempo que ha tardado entonces pues hay comandos cajoros lanzo y quiero saber pues directamente me lo va no te cuesta yo cronometrándolo ni nada cuando termina me dice el tiempo pues ese por ejemplo tiene 4 o 5 variables de entorno que puedes ir configurándolas los configuras ese fichero y ya está y luego antes has dicho el tema de los scripts que has dicho que hay compatibilidad porque lo que comentas es que arriba vas a poner el BIM BAS de toda la vida pero hay un BIM ZSH creo que sí pero no no estoy seguro o sea sé que para hacer scripting con ZSH tiene sus creo que es un poco como el resto de la consola o sea el resto de las 6 que al final tiene todo lo mismo que tiene el otro pero algunas cosas más entonces creo que lo que tiene es que algunas cosas que la hace más potente pero no como tampoco busco nunca he buscado hacer algo específicamente para ZSH y siempre lo que hago lo busco haciendo que sea compatible con BAS no he entrado a ver eso y en general todo lo que has hecho en ZSH o sea vaya todo lo que te ha funcionado en ZSH como has dicho antes te ha funcionado siempre en BAS sí sí hombre tampoco hago yo normalmente scripts ni complejos suelen ser bastante sencillos normalmente pero bueno que sí o sea todo lo que he hecho no he tenido ningún problema cuando y son cosas de trabajo ¿sabes? que bueno las puedo probar porque yo BAS lo sigo teniendo en el lo único que me ha ganado por defecto pero yo si estoy en mi ZSH y te creo BAS y intro entro en BAS y me carga su BAS punto REC etcétera y si los pruebas sí también pero bueno y luego van al servidor y están funcionando ahí meses y meses oye y una pregunta que te quería hacer yo porque nosotros de habitual siempre hacemos este como bueno todo lo que sea scripts en BAS y luego los testeamos en un entorno de de test que tenemos pero no hacemos lo que es testing del propio del propio script o sea no tenemos hechos test unitarios para cada uno de los scripts vosotros eso lo hacéis o tú lo haces o no no o sea con software pero en los scripts nunca no estaba pensando porque en otro trabajo hace unos años en el que en el que era en UNIS que bueno que ahí ni siquiera BAS ahí era ahí como se llama estas las que suelen llevar muchos además yo creo lo leían casi todos KSH KSH sí pues porque había algunos scripts bastante complejos que nunca llegué a entender porque no se hizo eso en un programa en C en Java pero bueno y estaba pensando si había hay algo de test porque por aquella ya hacíamos test pero no no me suena a mí hacer nada de test en el script es que eso es una cosa que que a mí me resulta muy curiosa porque ya te digo nosotros pues hacemos bastante bastante monitorización y todo lo hacemos con scripts pero terminamos probándolos en un entorno de pruebas que tenemos contra la máquina sobre la que tenemos que probarlo con lo cual el resultado al final vas a saber exactamente si funciona o no funciona pero no hacemos test unitarios entonces llevo una temporada dándole vueltas yo al tema si no sería interesante también hacer test unitarios pues por eso te preguntaba hombre yo en nuestro caso en particular son scripts pequeñitos que hacen poca cosa o sea tampoco vosotros claro si lo usáis más para tareas más complejas pues a lo mejor si ya no lo sé eso ya pero yo creo que en nuestro caso tampoco no aportaría mucho ya yo creo y luego a ver yo creo que esto lo hemos hablado antes de meternos en la en la charla el tema de porque has dicho que si habías utilizado zsh pero tenías intención de probar fish sí claro lo que te decía porque tampoco es que me esté yo aquí o sea de vez en cuando pues dices voy a ver voy a ver algunos plugins a ver si hay cuando lo específico pues voy a hacer cosas con el que se voy a empezar a aprender el go pues mira a ver si hay algún plugin para go que te ayude un poquito y claro pero pasa ya pues te metes y empiezas a ver anda este que se llama no sé qué a ver para qué sirve y muchos te dicen esto está basado en no sé qué funcionalidad de fish este está basado en esto que hace fish y muchos he visto así entonces digo no sé o sea si al final tengo una shell que que tiene unas cosas bastante chulas pero que si las tengo que ir yo añadiendo a base de plugins y tengo otro que lo trae por defecto pues no sé a lo mejor es un poco tontería tener zsh y poder usar fish lo que pasa por ejemplo un fish no lo he usado nunca o sea lo he oído o he oído de gente que lo usa y que está muy contenta pero viendo estas cosas digo pues va a ser que es bastante o que es mejor así por defecto que zsh y lo que yo ya no sé es pues estos temas de los scripts si sería compatible o no otro tipo de cosas o el tema de los temas o sea pues eso del prompt si también se puede cambiar o no como en el caso de zsh o bueno y estos temas algunos se pueden usar también en más o sea yo alguno el que tengo ahora mismo no viene directamente con el mcdsh se llama powerline 10k y ese yo creo que lo puedes usar también en más y en otros o sea que al final eso es un poco identifique de la sel yo el tema no recuerdo exactamente el tema pero es un powerline de estos que te pintan todas las cositas y si lo que decías tú de Fizz yo lo probé a ver lo probé a lo mejor estuve una semana o dos semanas probándolo de manera puntual y lo que me encontré es que no era compatible con Bass fue ya te digo fue una cosa así puntual para probar y no me metía a fondo pero lo que me encontré que a lo mejor fue simplemente que no profundice lo suficiente es eso la falta de compatibilidad y eso claro eso me tiró para atrás y claro yo prefiero ser muy conservador en ese sentido de conocer bien la herramienta que voy a utilizar todos los días en el trabajo más que nada claro hombre es que si ya no guarda compatibilidad pues eso es un eso es un handicap en muchos casos fastidiado bueno claro puedes hacer pero no es que no es práctico al final siempre puedes tener tu FIS y luego abrir un Bass y probarlo ahí pero claro no puedes estar todo el día abriendo Bass para probar una cosa con la que estás trabajando todo el día no sé yo lo quiero probar tampoco digo que eso me vaya a cambiar pero bueno mejor luego me gusta más para trabajo personal lo puedo tener y luego en el trabajo seguir con ZSH o con Bass eso no no sé pero sí ya te digo sabía eso pues hay tantos plugins que hacen cosas que hace FIS pues San Juan lo que toca hacer es probar FIS pero bueno no sé habrá que probar algún día si lo pruebo te lo comentaré sí 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 yo a ver al final hay que probarlo o por lo menos dar una oportunidad verlo y yo a ver porque Ángel de Jugic me insistió mucho en el rollo de probar i3 si no probablemente no sé si lo hubiera probado y hoy he terminado bueno hoy ahora ya he terminado en BSPW y no sé dónde voy a terminar porque ya ha sido un empezar a probar y no terminar ahora mismo pues eso estoy muy a gusto en BSPW pero bueno sí yo porque también he de hablar muy bien de ay cómo se llama este Monad X Monad no me acuerdo uno es otro también Tailing y le llegué a probar pero un ratito solo lo que pasa que empecé a toquetear y además es que este nos hicieron raso en Haskell creo que era en Haskell en Haskell en Haskell en Haskell verdad claro es que tiene el sitio de confriación en Haskell yo Haskell no lo toco en mi vida y claro empecé a tocar un poco y claro error de sintaxis por todos lados y dije lo tengo que mirar con más calma pero he oído hablar muy bien de él también y que incluso la barra que tiene también es bastante potente y pues no sé algún día lo probaré pero si es lo que dices tú al final es que es una cosa que mejor no pruebas porque no te animas yo igual yo lo estoy bien por el monitor yo sé hablar y pues oye pues muy bien pero yo estoy aquí muy a gusto con mi cinamón pero ahora es que alguna vez he inicio sesión en cinamón y no me acostumo o sea no me apaño ahora no me apaño sí a mí a mí ahora me pasa con el teclado o sea es que no me aclaro es que claro voy a meter los atajos de teclado que tengo yo míos y no me valen para nada y digo es que ahora aquí no puedo trabajar igual con mis workspace que siempre tengo tres o cuatro aquí bailando por lo otro no puedo sí yo creo que eso es una cosa que hasta que no lo pruebas no te das cuenta de realmente la situación en la que te encuentras utilizando habitualmente un gestor de ventanas donde el ratón es el protagonista sí exacto es que es eso es que es eso yo estoy acostumbrado a eso a usarlo lo mínimo el ratón hasta el cual día con mi tecla Windows para arriba para abajo con todo para todo es que yo estaba a mí muchas veces en cinamón decía bueno tengo que hacer un atajado de teclados aunque sea para abrir aplicaciones o sea yo que sé si Firefox si el PyChance si yo que sé el reproductor de música de turno que tenga lo sabro todos los días o casi todos los días pues con el atajo de teclado que lo tengo hay todos los accesos directos a la barra y no me cuestan ir con el ratón pero bueno si lo puedo hacer con el teclado mejor y ahora ya tengo todo así y es que ya no me sacas de hacer todo con el teclado es que se nota mucho se nota mucho yo vaya es eso que hasta que realmente no lo pruebas si sabes lo que hay pues no te das cuenta pero yo creo que es más el haber hecho el entorno de escritorio a tus necesidades exactamente claro bueno claro que esa es otra y es que cuando empecé a mirar claro ves mucha repose en GitHub con la gente con su configuración y claro cuando uno tiene su medida tú cogiendo picando de aquí bueno yo lo probé uno dice así pues mira este tiene este trabajo para esto que bien me lo copio pero MD con la L me gusta más con la M porque me recuerda a ya que sé la regla memotécnica de ese momento y es lo que dices tú te lo haces a tu medida y está de escritorio para ti para otra persona no vale porque no sabe no sabe cómo los accesos del teclado sí eso es un poco lo que has comentado antes ¿no? el cómo se llama la memoria esta que tenemos de haber utilizado siempre el Alt F4 para cerrar eso que tienes ya interiorizado y dices joder y ahora tengo que utilizar el Control W o el Super W para cerrar claro es que es una tajota de cloud de Windows que me aprendí en su día que luego pues bueno no estoy bien igual y ahora no me obligues que sí que si lo tengo que hacer dentro de un mes pues me lo hubiera acostumbrado pero ¿para qué? si lo puedo poner yo como quiera claro bueno yo ahora que quería hablar preguntarte sobre el tema de servidores porque o sea ya hemos hablado de todo lo que es la terminal y ahora es entrar en los servidores ya sean los que utilices en el trabajo como si tienes tu Raspberry Pi o tienes lo que tú quieras ¿qué sistema operativo utilizas habitualmente y qué distribuciones se utilizan en ellos? sí bueno trabajo todos todos son con Linux creo pensando si tenemos alguna cosa no está todo con Linux y generalmente usamos bueno generalmente no siempre también un to server vale bueno con lo que estamos acostumbrados a trabajar nos funciona bien y y bueno tampoco somos somos una startup y sabes tampoco somos si hubiera jurado administrado sistemas pues yo diría ¿dónde vais con eso? meteros mejor un no sé centros bueno centros ahora ya ¿no? que se va meteros un centros meteros un centros bueno vale eso es otra cosa ojo un que es una de ya lo sabes pero bueno yo ya cuando tuve la otra empresa también usamos un tool server siempre y ahí me ha dado me ha dado buenos resultados y aquí bueno yo cuando llegué también esta empresa ya estaba trabajando también con un tool server así que perfecto o sea no tuve que hacer ningún ningún tipo de transición y en casa sí siempre tengo suele tener una raspberry por aquí funcionando y bueno hay muchas veces que está pagada porque bueno la tengo abajo para algunas cosillas no la tengo que tener las 24 horas funcionando y esa la suelo tener con iba a hacer raspberry pero no ese ¿cómo se llama ahora? raspberry o ese exacto y sí con eso todo a trabajar o sea yo es que desde que empecé o sea las primeras distribuciones que probé mejor fueron redhadas o algo así pero cuando ya empecé ya a trabajar o sea tener siempre linux en casa yo empecé con ubuntu y la que no ha sido ubuntu derivada de ubuntu era de bien que al final bueno y ubuntu pues al final es una derivada de debian o cada vez menos pero pero bueno que al final son todas si te manejas en una de esas te manejas en todas así que no bien ¿y la raspberry la tienes o sea solamente es local o la tienes abierta al exterior? en algún momento ahora la que tengo no en algún momento si tuve bueno abierta al exterior nunca o sea con mucho un VPN nunca no voy a decir no pero en casa nunca he tenido nada abierto en el exterior no 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 y bueno pues eso ahora ni siquiera tengo VPN ya digo no tengo algún servicio pues como tengo el GTA un Delicine ya ni siquiera para los ficheros ya algunas cosas que las copio ahí eso lo hago todo por SSH y ya estabas ni siquiera ni un web app ni nada cosas por ejemplo las fotos del móvil y eso pues igual tengo uso folder sync y te permite hacerlo por SSH y ya está y como tengo todo en local pues tampoco tengo que tener una seguridad muy fuerte así que nada os haré contraseñas SH y a copiar todo ya te digo tampoco o sea me compré una Rappel i4 con 4 gigas y o sea no la estoy sacando partido porque cuando la tengo extendida la mayoría del tiempo está ociosa sin hacer nada ya quita que me ponga a ver una peli o algo así y es de cinta viento pues sabes que tampoco una cosa has dicho folder sync creo que sí que se llama folder sync espérate es que no tengo ni el móvil aquí creo que se llama folder sync pero es una aplicación que de sí para sincronización entre tiene para distintas nubes Dropbox o WebDub o Nescloth etc y puedes hacerlo por SSH también te lo permite entonces tú le dices tú creas una cuenta que sería configurar en este caso la Raspberry una IP un usuario una contraseña y luego carpetas tú dices pues si quiero esta carpeta local que se sincronice con esta otra carpeta y que sea pues como suelen ser este tipo de programas que eso lo copie que copie y borre que pues eso sincronización full o no y pues si la quieres diaria o la quieres a ciertas horas que lo hagas con wifi o sin wifi o ese tipo de cosas y funciona bastante bien la tengo hace muchos años y las dos temporadas pero vamos últimamente la tengo para esto ya te digo fotos y esas cosas antes tenía sincine pero pero dejé de usar no recuerdo por qué no sé me dio un problema no recuerdo y bueno con esta opción me va bien y así no tengo que tener más servicios añadidos a eso ¿y algún servicio así secreto que tenga o sorprendente que puedas compartir? servicio secreto sorprendente quiero decir alguno no sé estoy pensando lo que tengo instalado ahora mismo porque bueno testé algo yo que sé por decir algo era un pues eso como el lo pasa no recuerdo como se llama bueno al final es un Visual Studio Code pero en un contenedor de Docker que tiene un nombre no recuerdo VS Code bueno al final es igual o sea lo único que bueno tú le compartes una carpeta bueno montas un volumen en Docker y puedes trabajar ahí directamente y lo monté para probar dije pues a veces en vez de entrar abrir la consola con el bin y eso pues abro esto en el navegador y a lo mejor me es más como para algunas cosas y luego no lo so casi nunca pero bueno ahí está está levantado está levantado cuando lo enciendo pero luego y estoy pensando no sé a lo mejor hago una aplicación de turno que esté a lo mejor en PHP y eso pues a lo mejor la monto ahí para probar pero pero no es que tengo ¿sabes? o sea luego las cosas que voy probando son las que vas comentando tú o Ángel de Ubix y muchas ojo las pruebo y las dejo en desuso y otras ojo las dejo para usarlas más pero no soy tampoco no bueno es que tampoco la he usado si es que vi una de estas que son las típicas para pues que tiene una final frontal que tú vas poniendo ahí enlaces si te lo ponen más o menos bonito dicho para el trabajo pues al final tienes pues según qué temporadas algún enlace que usas más o menos y para tenerlos ahí un poco como más accesibles ¿vale? ya pero le instalé y la configuré le puse ahí tal pero luego pues no sé o llegan a vacaciones o dejan de usar esos enlaces porque estas otras cosas y no te acuerdas de meterlos o dices ya la leé y al final lo haces y la ha dejado de usar pero sería mejor y no acuerdo ni el nombre ya te digo yo creo que alguien lo que a lo mejor no tiene nada que ver que me estuvieron comentando hace poco una que se llama Charlie o algo así pero no tengo ni idea yo a ver a mí para mí el último descubrimiento no es porque no me no lo conociera sino porque me he resistido hasta el último momento a montarlo ha sido el de Wallabag y para mí ha sido realmente muy interesante porque te permite tener ahí todos los enlaces que vas descubriendo pero no solamente eso sino además tenerlos con el contenido y además el contenido curado sin toda la cantidad de añadidos que van a pues el tema del CSS el tema de JavaScript que cada una cada página le van incorporando sí bueno la tuve pero es que con eso la tuve también un tiempo y me iba a gestionar de tareas pero llega un momento que no sé qué pasa que pues no sé por qué la dejo de usar la dejo de usar y adiós y ya no lo vuelvo a usar nunca y a veces digo ve a bajar el contenedor que está ahí parado y digo si esto lo soba yo me iba también y por qué lo he dejado usar y a lo mejor lo retomo o no pero bueno y luego por lo que veo lo montas todo con contenedores ¿no? o sea con Docker sí sí hace unos años ya es que es lo más lo más cómodo para mí para mí por lo menos es que si eso coges un y Docker Compose si puede ser o sea yo ya cuando veo sí, sí, sí había una página no me la dijo un compañero es magnífica te cogen un comando de Docker y se lo pones y te hace el Docker Compose no me acuerdo es que tampoco lo uso mucho porque cada vez se ve menos comando de Docker ya casi todo se ve vamos y si no lo busco sí, yo casi todo es que es mucho más cómodo y me ahorro muchas cosas o sea y una pregunta ¿utilizas? sí, perdón perdón no, no, sigue, sigue, sigue sí, no me acuerdo cuando ya empecé a pasar las cosas que hacía PHP a 7 pues el cambio ese fue un poco traumático de 5 a 6 y tenerlos en el mismo entorno y eso y eso con Docker te lo ahorras tienes tu contenedor con la 5 y el otro con la 7 o mañana con la 8 o con la 10 y esto da lesbía ya y o sea en el trabajo utilizáis XAMPP o directamente utilizáis contenedores sí, sí no, también con también con contenedores sí, sí todos los servicios igual todo lo que he realizado es que es eso este verano cambiamos de Amazon a Azure y lo que iba con lo que eran servicios así en línea que no quedan pues ya está era bajarte el report Docker Compose Up y ya, ya corre claro no tienes que estar es súper sencillo ¿y utilizas en casa por timer o o directamente terminal ya tomar por saco? hombre a veces sistema terminal y tal a veces no no tiro de por timer pero pero sí a veces sí o sea yo lo tengo por tener en casa y y si lo uso si lo uso hombre es muy cómodo tener el audiovisual a veces el ¿sabes lo que lo uso mucho? para ver los logs no me gusta pero para entrar a la consola del de un contenedor a veces que yo que sé que tiene un comando para ver cualquier cosilla no sé por qué no consigo aprenderme el Docker no sé qué menos IT etc nunca me acuerdo bien cómo va dónde va el contenedor antes al final no sé qué no al final va el comando ya entro por timer le doy ábreme la consola y te la abre y a correr ¿sabes? sí claro al final se trata un poco de de encontrar las herramientas que a ti te son útiles y ya está sí sí que luego da igual porque luego estás en un servidor y adiós por timer y no hay por timer te acostumbras a lo al navegador y te toca hacerlo al final con el comando y ya está y si me lo aprendiera pues sufriría menos y luego aparte de toda la parte o sea toda la parte de sistemas o de o de servicios que tienen montado en la Raspberry ¿has hecho alguna cosa extraordinaria? ¿has montado algún algún ¿cómo se llama? un central de climatología en casa o o has programado para que se levanten las persianas todas las mañanas o simplemente lo utilizas como yo para el tema de servicios eso lo estuve mirando porque bueno estoy en proyecto de mudarme a otra casa y ahí si lo vas a tener bastante domótica y va con un protocolo que se llama acepta web y si lo estoy mirando en su día bueno eso lleva todo con su centralita y tal pero yo dije claro pero yo quiero montar la mía y si la puedo hacer yo mejor que luego al final no la haré pero bueno ya sabes que la vena cacharrera esta que tenemos todos y bueno este protocolo está basado en wifi no sé qué pero es propietario y no sé qué historia entonces estoy viendo unos cacharritos que es como pincho USB que te sirve al final para comunicarte con todos estos cacharros de la domótica y vi un software que pues te sirve para el cacharro este y no sé si conoces MQTT sí vale pues hasta al final lo que hasta al final como va por wifi y permite paquetes que te dan información no sé qué pues hasta al final lo que conseguía era conectar el cacharrito ese y que todo lo todo lo de formación tanto la que te llegara como la que quisieras mandar todos los aparatos te lo pasara a un servidor MQTT entonces tú solo integrabas con tu con tu software MQTT o con bueno con los de red lo estuve montando y estuve haciendo unas pruebecillas y bien muy bien porque funcionaba y dije bueno pues con esto ya me puedo montar yo luego cuando me vaya a la otra casa algo bastante chulo pero bueno no sé si luego lo haré yo el cacharro lo tengo el cacharro lo he más o menos probado para cuando el día que iba allí pues poder montar todo a mi gusto y parecer y sí porque estuve probando alguna cosita como con Assistant y tal pero cuando lo probé que esto fue hace más de un año o así pues no sé no le di que mucho tiempo al final vi que había parte de que era que se configuraba pues eso con una web parte que iba en ficheros de configuración y no llega a mirar bien pero hablan genialidades no sé qué tal estará y bueno pues ya te digo mi idea es esa hacerla algún día y eso es lo que dices tú las personitas las luces eso que vaya todo todo automatizado y una bueno poco más ya te quería preguntar ahora solamente ya es cuestión de formación e información como porque claro yo una de las cosas que más tiempo le dedico sin lugar a dudas es tanto a formarme como a informarme a formarme para aprender nuevas cosas y a informarme porque joder yo muchas veces se lo digo por lo menos a mi mujer que actualmente estoy utilizando cosas que hace 5 años no existían y probablemente dentro de 5 ya se hayan dejado de utilizar entonces necesitas estar al día siempre tú como como te informas y como te formas formarme bueno formarme bueno antes tenía muchos tenía un Tiny Tiny SS hace bastante pero llevo unos cuantos meses que no lo miro y ahí pues casi todo me informaba ahí lo que pasa que al final tenía tantos feeds suscritos que que no me da tiempo a ver todo ni siquiera ni siquiera los titulares o sea sacar para mirarme todo es que no era imposible al final como lo tenía todo categorizado pues nada había categorías que pasaba y otras que me iba directamente a mi etiqueta de Linux y lo que sea y por ahí y ahora mismo pues yo que sé casi toda la información son de 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 podcast y eso o sea no no y luego formarme casi todo autodidacta siempre como dices tú o sea yo mi currículum tampoco lo tengo actualizado o sea lo tengo actualizado el último y las cosas al principio las dejo resumidas en una línea o dos como mucho porque que más le da a la gente lo que hice hace 20 años si no es que no si me tienen que haga algo igual que lo hacía hace 20 años digo mira no este no es mi trabajo ¿sabes? búscate otro y así casi todo autodidacta o sea ahora pues hacemos algunas cosillas de front y pues estoy mirando bueno el trabajo hicimos cosas con Vue y estoy mirando ya me trae la curiosidad y estoy mirando cosas con Svelte y cosas así con con Python yo empecé a trabajar en este trabajo con Python pero yo lo que había hecho ya en Python es lo que había aprendido en plan autodidacta y y bien y lo que dices tú al final no sé es que ahora ponerte a hacerte un curso por ahí eso con con la dejo y vamos a afinar un lenguaje de programación sabiendo uno pues lo siguiente es que uno tiene sus particularidades sus cosas pero bueno la base la tienes así que nada al final es sacar tiempo y ganas y una curiosidad que tengo yo porque a mí es lo que me pasa con el tema o sea tú los vídeos te sirven para aprender o o te pasa como a mí que veo el vídeo y se me quedan veo cosas generales pero luego a la hora de materializarla digo esto me sonaba que lo he visto en el vídeo sí no pero al final estoy viendo unos de hace unos meses de wow y muy bien el chaval lo explicaba muy bien pero al final si no te pones tú a hacer algo de práctico de verdad que te enseñe el lenguaje y te pelees con él y esto me han dicho que es así pero claro tú luego lo haces y no te sale y por qué si no lo practicas pues muy bien que sea el profesor que sean los vídeos aunque sea en directo y puedas preguntarle no va a ser igual esto hay que practicarlo esto de la programación si no te matas un programa tú aunque sea muy sencillito bueno sencillito pero bueno que tengas algunas cosas que puedas exprimir o por lo mejor no hacer el lenguaje no te sirve de nada por muy bien que lo hagas y que te da el vídeo pues sí es lo que me temo es lo que me temo yo siempre estoy siempre estoy con o sea a ver como es inevitable ¿no? terminar viendo algún vídeo de algún o algún anuncio ¿no? de esto que te dicen aprende yo que sé aprende cualquier lenguaje o aprende inglés en 15 días y yo digo vamos a ver si llevo toda mi vida intentando aprender inglés esto tiene que ser maravilloso luego lo ves y dices ostras ya me han tomado el pelo otra vez sí sí no no claro que es así es otro igual claro ¿cómo vas a aprender algo así sin que no no se pueda hacer mi cabrón por envidio eso es así en fin pues nada oye Iván muchísimas gracias por la tarde por este ratito y nada si quieres tus medios de contacto por si alguien quiere ponerse contacto contigo para lo que sea o si no quieres darlo porque quieres permanecer en el más absoluto anónimo en fin bueno sí básicamente aunque no soy nada activo pero bueno la mejor forma mejor es por twitter es arroba iván guión bajo rubio y ya está y en fin que me quieran o sea las alertas no me llegan si me escriben un mensaje o algo me va a llegar y que no sé quién te va a tener nadie en contactar conmigo pero bueno hay que hay que nunca se sabe nunca se sabe en fin pues nada iván muchísimas gracias y nada ya seguimos seguimos en contacto de acuerdo muchas gracias bueno sinceramente espero que hayas disfrutado la entrevista tanto como la he disfrutado yo y poco más que decirte nada sí que te quería comentar una cosa quiero invitarte a que escuches un podcast que está muy relacionado con el mundo linux y que ya iba publicados pues no te sé decir si 8 o 9 o 10 o 12 capítulos se llama Desahogo Geek te lo recomiendo porque me ha parecido muy interesante y por lo menos el enfoque que le da y los puntos de vista que tiene son similares o es la manera que pienso yo que no quiere decir que sea la mejor manera pero bueno al fin y al cabo es una manera así que te lo recomiendo Desahogo Geek pégale una escucha a ver qué te parece y poco más que decirte bueno recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes hacer con linux y esta vez con zsh mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.